Históricamente los equipos de fútbol categoría escolar de Cienfuegos y Día Clara, como algún que otro año los representantes de Matanzas o de Mayabeque, aparecen entre los planteles del Grupo U.E. en el Torneo Sonar Nacional Clasificatorio, que batallan por el boleto para la discusión del título en los Juegos Escolares Nacionales, donde participan los líderes de las cuatro regiones del país y los dos segundos mejores lugares de la nación. Nuevamente, el once sureño estará en la máxima cita del fútbol escolar del país, a celebrarse en los próximos días en Tierra de la Peña. Del trabajo que realizan Fortalezas de la Nueva Ornada de Marinero y sus expectativas, entrenadores y atletas comentan. La preparación ha tenido sus altos y bajos porque los muchachos han estado afectados por la enfermedad esa que ha estado azotando aquí al municipio y entonces hemos tenido algunas afectaciones en las sesiones de entrenamiento. Los muchachos están motivados para ir a buscar una medalla. Es el objetivo que tiene el grupo, ir a la competencia, buscar una medalla. Estamos físicos, trabajo del balón y muchas cosas árticas. ¿Y cuáles son las expectativas de los futbolistas? O medalla o no medalla. Pero para eso tienen que jugar bien. Claro, para eso son que preparando hay que ir. La preparación ha sido buena, pero también los jugadores y eso, mejor que el año pasado. Hay una química bastante fuerte en el terreno. Estamos bien... Bien enfocados. Bien enfocados en conseguir la medalla, que para eso es lo que vamos a ir a jugar. La fortaleza del equipo estriba en el ataque. El ataque es un ataque bastante bien balanceado y tenemos buenos jugadores que pueden influir en el resultado. La fortaleza de nosotros es el ataque. El año pasado prácticamente se quedó toda la delantera que echaba goles y aquí estamos. Este año esperemos seguir con lo mismo del año pasado a meter goles. Que después de tantas limitaciones para el desarrollo del torneo nacional clasificatorio, donde no se pudieron efectuar todos los desafíos programados para la etapa clasificatoria, pero que los de la Pernel Sur, con sus resultados, consiguieron el boleto para la cita de los Juegos Escolares, representa un reto y compromiso para el once sureño. Consciente de que ellos constituyen la cantera de atletas para en un futuro no lejano integrar la nómina de los marineros de Cienfuegos y con la responsabilidad de preservar la tradición ganadora del balompié Cienfuegos de la primera categoría. Sin duda, es lo que hace posible que reine un alto nivel de motivación en el equipo de fútbol categoría escolar de la Pernel Sur, rumbo a la 60ª edición de los Juegos Escolares. Deportiva Primitivo González, Notisur.